Raquel Núñez, ATC de la Regional Suroeste Paraguay. A mi fondo un cultivo de canola que fue sembrado en la segunda quincena de abril. Como se puede observar, el cultivo se encuentra en pleno estado reproductivo, formación de silicuas. En esta parcela fueron utilizados fertilizantes y bioestimulantes de nuestro portafolio. Como sabemos, en Paraguay hace unas semanas atrás tuvimos fuertes heladas por las cuales varios cultivos fueron golpeados y la canola como es un rubro más tolerante a esas situaciones y estoy segura que por la buena nutrición el cultivo está pudiendo seguir con su desarrollo normal. Esta es mi vida diaria en el campo.